Amigos, bienvenidos de nuevo a su canal Spanglish Productions. En esta ocasión les traigo una maquinaria que es... Sería Ranchos y Farbs, no es lo mismo, ¿verdad? Pero este es como para los rancheros. Este es para poner los potes. Este ya tiene varios tiempos en el mercado, pero en el caso este apenas agarraron uno aquí, vamos a hacer una parte de cerca y trajeron este implemento nuevo y pues vamos a calarlo. Estamos emocionados queriéndolo calar. Pero así nuevecito quiero enseñárselo a ustedes para que tengan una idea. Cómo trabaja, cómo se ve. A lo mejor si tienes la oportunidad, a lo mejor te compras uno, qué sé yo, ¿ves? Y si no, pues de perdido lo ves trabajar. Si no tienes la oportunidad de trabajar con uno de ellos. Pero a lo que yo tengo entendido, esto hace un trabajo excelente. Se paga por sí solo si hicieras varias millas de cerca. Con lo tiempo vas a poner los potes. O sea, simplemente lo pones y supuestamente quiebra hasta lo duro. 1910, haciendo maquinaria, mira. Y ahí está su número de teléfono para que puedas hablar con ellos. Y arriba, pues la grasita que está. Está hecha en América, pues lo mejor ahí. Y pues se llama así, hammer. En inglés es martillo. En español es martillo y en inglés es hammer. SM40. Aquí a este lado también tiene todas las instrucciones para que no vaya a causarte algún daño. No más que la leas pues ahí y la sigas al pie de la letra. Y si tú quieres llegar más a profundidad, mira. Aquí te trae el librito también. Ahí trae toda la información cómo puedes usarlo. Así es de que esta parte es importante, pero para los que saben, yo primero lo que hago me pongo a trabajar. Y ya si alguna cosa no se resulta ya voy al libro. Pero ustedes pueden empezar bien, pueden empezar por el librito. Aquí en este lado tiene una línea donde está abierto y tú puedes ver el pistón que sube y baja. Así es de que puedes ver la posición que tienes. Si está mero abajo, está mero arriba. Si está en la posición mero abajo, cuando le pones el poste, si no puede el poste entrar un poquito para arriba, si el pistón está para arriba. Tiene este funcionamiento hidráulico, quién sabe cómo trabajarán. Si vemos arriba, vamos a ver el pistón que está ubicado ahí abajo, pero ahí se ve. A ver si lo puedes ver. Así es de que lo vamos a ver trabajar. Supuestamente son como, a lo que tengo entendido, como 1700 libras de presión al pompazo, creo. Así es de que no estoy seguro, pero ustedes pueden investigarlo. Ya ves que en internet ahí está todo. Así es de que hay muchos videos de YouTube. Yo simplemente le estoy dando una mirada de lo que yo puedo ver aquí. Y pues antes de enseñarles el martillo, cómo trabaja, quiero enseñarles la barrena. Esta también, cómo trabaja, aquí vamos a correr el tiempo para que la veas cuánto rato dura para hacer un hoyo o un pozo, para poner un poste. También se va a ir con más o menos aproximadamente un metro de profundidad. Y quiero que la vean trabajar. Así es de que estos tipos de barrenas son muy efectivas en tierra, en lo que es pura tierra. Y son buenísimas, ya que cuando hay algo que está duro, que hay piedra o que tienes el tepetate muy cerca también, le sufre un poquito. Pero en este caso, vamos a verla aquí trabajar, a ver si puede quebrar el tepetate de una manera fácil. Le estoy haciendo los hoyos aquí en esta parte, nada más quiero usarlos en las esquinas, donde va a voltear la cerca. Y le voy a echar cemento, de esta manera está más firme, más seguro pues, por decirlo de alguna manera. Que los otros que vamos a ponerlos con el martillo, esos nomás van a quedar a puro golpe nomás. Y a como que macizos, así se van a quedar. Supuestamente deben de quedar bien macizos. Y como van a entrar a lo duro, me imagino que van a quedar bien firmes. Si fuera pura tierra así suave, tierra buena, pues quedarían un poco flojos. Pero como si va a entrar un poco a lo que es el tepetate o el harpen, entonces creo que vamos a cesar más o menos bien. Así es de que aquí la vemos, va haciendo un excelente trabajo. Ya casi se alcanza la profundidad adecuada o lo que queríamos. Y ahí está el tiempo, para que veas lo que está tardando. O sea que sí está haciendo el hoyo de manera bien rápida. Y me está gustando cómo está desempeñándose. Pero cuando haces un trabajo de estos, pues tarda más porque ahorita se está haciendo el agujero. Y después hay que ponerle el poste y echarle cemento y esperar. Así es de que hay un trabajo grandioso por en medio de todo esto. Y cuando lo pones con el martillo, supuestamente, pues ya no tienes todo ese trabajo. Así es de que, ahí está. Me gustó cómo se enterró bien. Ya llegó a la profundidad que se requiere. Que es un metro de profundidad o tres pies casi. Y sí, aportilló el tepetate. Se ve que está sacando ya la tierra. Esa es de lo que es el harpen. Así es de que, pues, muy bien. Ahora vamos a ver el martillito, a ver qué presentación da. Y lo hizo en un minuto con quince segundos. Se llegó el día. Dicen que no hay plazo que no se llegue, ni fecha que no se cumpla. Así es de que ahorita ya estamos casi listos para calarle el martillo. Y aquí en este poste va a hacer la esquina y le echamos cemento ahí para que quedara más firme. Así la de perdido no corre uno el riesgo de que a lo mejor quede un poco flojo, como no tiene cemento cuando lo puchamos para abajo. Estos postes son de ocho pies y estamos metiendo tres pies en la tierra. Aquí traducido a los metros, pues, yo creo que es poquito menos de un metro, porque treinta y seis pulgadas no alcanza a ser el metro completo, pero solamente está en unas dos pulgadas o tres. Ustedes, pues, ustedes son los que saben. Así es de que casi se va a un metro de profundidad. Aquí están los postes ya tirados para acá. Lo que hice, le marqué. Marqué el poste, es un poste de tres pulgadas de diámetro en tubo y le marqué cada pie de medida para que lo vean cómo se mete y cuánto tiempo va a durar para meter si vamos a correr el tiempo para que ustedes tengan una idea cómo se va a meter. En este particular lugar aquí, como dos pies, tiene buena tierra. Y lo demás es Tepetate o Harpen, que le llaman aquí. Aquí vean esta montaña para que vean de lo que yo estoy hablando. Aquí lo que hicieron, removieron la tierra buena de este lugar y escarbaron lo que huele el Tepetate o el Harpen. Para ponerlo lo puedes usar como grava, ya que, pues, no se enagüeta. Mira, aquí está esta piedra que tiene lo que es el Harpen. Ahí se ven las piedritas incrustadas como amarradas con un tipo de cemento. En el caso de este ya tiene unos dos años, ya se quebró un poco con el sol. Se está quebrando más fácil. Ahí ves esas piedras, se ve de diferentes colores. Y tan amarradas como con un tipo de cemento, no igual de duras que el cemento, pero un tipo de mezcla que las mantiene y puedes amarrar. Si le pegas a una piedra de esas, pues haces de cuenta que pegaste en una piedra maciza. Por eso los postes no pueden entrar cuando agarran algo así similar como esto que se está viendo aquí. Pero mírala, ahí está. Eso es de lo que estoy hablando particularmente en esta zona. Así es como está la tierra debajo. Ahí está la montaña esta. Esto necesita tapones para los oídos porque golpea bien recién. Si oye un golpe tremendo, ¿ves? ¿Ok? Así es de que voy para la cabina. El nivel es esa cadenita que ves que vuelve aquí por abajo. No sé si la puedes ver. La cadena cuelga de un cuadrito de fierro y de esa manera tú puedes anivelar lo que es el martillo. Está un poco truco esto porque a medida que baja va cambiando de ángulo y necesitas irla trabajando todo el rato. Ok. Ahí va a correr el tiempo. Vamos. ¿Sale? Ok. Esto como está suave lo voy a empujar un poquito. Ok. Ahí puedo verla. Ahí. Ahí se va metiendo. Ya lleva un pie metido y no siquiera voy usando el martillo. Voy metiéndolo nomás. Ok. Ahí va. ¡Ups! Ahí va. Oye el martillazo. Si oye muy bien. Ahí va. Y está pegando ya lo duro. En este poste estamos en unos que pegó en una piedra grande, resuficiente. Si ves como rebota al cada golpe se ve que se acude la tierra a los lados del poste. Quiere decir que está pegándole una piedra y está rebotando la presión para arriba. No lo puede, la puede quebrar. Y no está entrando. Se ve que está teniendo problemas por más que se está golpeando. Vamos a acelerarle un poquito más. Como que no sé si será el aceleramiento. Será más recio. O más rápido. Pues como que pegó en algo muy duro porque no le está haciendo mucha media. Yo veo que la medida está ahí sobre mí en el mismo lugar casi. Y este poste particularmente parece que pegó en algo serio. Así es de que les va a tocar ver la realidad de la vida. Así es de que no hay truco. Este poste no está entrando. Pegó en una piedra yo pienso que no está entrando. Ya ves como está golpeando. Rebota el golpe a los lados y no está entrando. Así es de que vamos a medir otro más delante a ver cómo se pone. Pues no, como que no creo que esté entrando más. Yo creo que no voy a entrar más de lo que ya entró. Yo creo que pegó en algo serio. Yo creo que rebota nomás en cada golpe. Pienso que es todo lo que va a hacer. Ya no baja más. Yo no lo he visto que baje un centímetro. Ya no da más. Ya no se va a meter más como quiera. Yo no lo veo que se... Si se va metiendo. Pues dicen que si se va metiendo un poquito. Siente que hay que darle otros golpes. A ver si baja un poquito. Si va avanzando paso a paso. Pues hay que ir y le dan. No. A sacar el martillo se le cayó la placa. Esta se la hicieron aquí en el rancho. A la medida de los tres pulgadas del poste. Así es de que... Por eso no quedó bien ajustada. Y estas son las placas originales que venían con la máquina. Esta es una que es como herradura. Y esta plana. Así que traeba dos. Pues vamos al segundo poste. Corremos el tiempo a ver qué pasa en este. Y le voy a empujar. Nomás lo voy a apuchar. Para que veas que la tierra está suave. O sea que... No es que estamos queriendo enseñarles el martillo. Que es la gran cosa en terreno suave. Ya sabes si está suave. Pues no es necesario tanta presión. Así es de que míralo. Se mete como dos pies más o menos. Ok. Vamos a ver. Creo que es todo lo que... Voy a empezarla con el martillo. Ahí va. Y amigos. Muy buenas noticias en este poste. Este sí quebró el tepetate. Que dice que no pegó en piedra grande es lo suficiente. Sino que va entrando pero bien. Ya me gusta como va partiendo lo que es el harpen o el tepetate. Este sí bajó hasta abajo y ya llegó a la mera marca. Aquí el otro yo creo que me fue en una piedra. Pues amigos aquí está como justo como me lo imaginaba que traspasaron lo que es el harpen o el tepetate. Y sí lo hizo. Lo hizo en un minuto con 40 segundos. Y un excelente trabajo. Si así hace los demás pues puro bueno. Quiero que veas este poste. Lo voy a meter a martillazos desde el principio. Para que lo vean. Mira. ¿Ves? Cada golpe lo entierra casi como un techazo. Necesito irlo siguiendo porque se me va yendo. Es una chulada como se va enterrando. Necesito ir enderezando un poquito el martillo. Porque la máquina esta no tiene el nivel automático. No le sirve. Pero por estarme concentrando en una parte se va desanivelando. Pero mira. Ahí lo nivelé. Y se mete tal como se soñaba. Este tepetate ya bajó casi a la oportunidad adecuada. Y solamente se llevó unos cuantos martillazos y listo. Y también puedes golpear o enterrar postes de madera redondos. No sé. De las pulgadas que sean. Hasta las 10 pulgadas de diámetro me imagino. Como le pones una placa así plana como esta. Aquí está la cerca ya. Mira la mallita que se le fue puesta. Cinco pies de alta. Y está pero bien jalada. Pues me da mucho gusto que te hayas quedado hasta el final del video. Me gustaría saber de ti en los comentarios. ¿Qué pensaste del martillo? ¿Cómo se vio el trabajo? ¿Qué te hubiera gustado ver? Y pues si te gustó. Pues compártelo ahí con tus amigos en las redes sociales. Para que ellos también lo miren. Si no te has suscribido. Considera suscribirte. Estaba subiendo videos de vez en cuando. Así es de que. Pues nos vemos hasta el siguiente. Chao. Chao.